Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lástima. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Hoy voy buscando una lady, como tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Y si te provoca, te beso la boca. Sueño con tocarte, quítate la ropa. No confundas mi texto con decir cosas locas. Te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Por te complacer, voy buscando la lady. Como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti.